¿Cómo están amigos? Yo soy Juan Pablo. Yo soy Jorge. Y tenemos un proyecto de música electrónica que se llama Tom & Collins. Somos DJs y productores y amamos dedicarnos a la música. Es algo que nos apasiona porque podemos conectarnos con la gente. También nos enorgullece ser mexicanos por dos razones. La primera es que creemos que no seríamos lo que somos, no estaríamos donde estamos si no hubiéramos crecido en México. Y la segunda es por el apoyo. Nos ha apoyado México como nadie y pues gracias a eso estamos aquí. Esta semana vamos a estar en Yo Soy Mexicano así es que síganos por allá. Les mandamos un saludo.